Morena tiene su propio cártel inmobiliario, un escándalo que ya puso de cabeza la elección en Nayarit. Resulta que la Fiscalía de Nayarit, y Nayarit es un estado que gobierna Morena, ha involucrado a la morenista Mirta Villalbazo, presidenta municipal con licencia de Bahía de Banderas, en un presunto fraude por más de 21 mil millones de pesos. Las autoridades nayaritas ligan a esta funcionaria de Morena con un esquema de corrupción que operaba mediante la aprobación irregular de construcciones en la zona. Esto incluye, pues ya sabe, edificios con pisos adicionales, sin dictámenes, sin condiciones legales. Todo lo que acusan en la Ciudad de México al PAN lo están haciendo en Nayarit, según ellos mismos. El 24 de marzo se giró una orden de aprehensión por ejercicio indebido de defunciones, tráfico de influencias, financiamiento ilegal de inmuebles, enriquecimiento ilícito. La alcaldesa se amparó, desecharon el amparo y a pesar de ser candidata desde el 5 de marzo, con el aval del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, nadie ha visto al aspirante, no ha hecho actos públicos, nada. Pero ese no es su único problema. Ayer el Poder Judicial de Nayarit notificó al Instituto Estatal Electoral que le suspende los derechos políticos y electorales a Marta Villalbazo al haberse dictado una orden de aprehensión contra ella por abuso de autoridad, intimidación y privación ilegal de la libertad, en agravio del actual contralor del Ayuntamiento, Martín García, se le declaró prófugo de la justicia. El juez dio un plazo de 24 horas al Instituto para cumplir esta orden.